En Castilla-La Mancha pedir, cambiar o anular una cita en atención primaria nunca fue tan fácil. Es tan sencillo como entrar en la página web sescan.castillalamancha.es, seleccionar la opción cita previa, introducir el código de identificación del paciente que aparece en su tarjeta sanitaria y, una vez dentro, pueden pedir, cambiar o anular su cita con su profesional de medicina de familia, enfermería y pediatría. Además, los ciudadanos pueden realizar su petición de cita a través de la aplicación gratuita del Sescan, que pueden descargarse bien a través de las plataformas iOS o Android o escaneando el código QR que aparece en el reverso de la tarjeta sanitaria. Una vez descargada la aplicación en el móvil o en la tablet, ya pueden solicitar, cambiar o anular su cita en atención primaria de una forma cómoda, rápida y segura. Y es que pedir la cita online en atención primaria evita desplazamientos al centro sanitario, ya que desde su casa o desde cualquier otro sitio pueden pedir cita las 24 horas del día, los 365 días del año.